Buenos Días Bueno, vamos a iniciar la entrevista La mañana de este día martes, bueno día en Nicaragua Hoy tenemos el placer de tener en el segmento de salud Nuestro estimado doctor René Urros, ortopedista Con el cual vamos a hablar un poquito acerca de la osteosarcopenia Lo dije bien Perfectamente lo dijo, perfectamente ¿De qué se trata? Toma usted mucha atención Si está pasando por esto, pues con mucha más razón Ponga mucha atención a este tema Mi estimado doctor, buenos días, bienvenido Muy buenos días Sí, madrugamos, estuvimos viendo el juego Madrugamos, yo creo que la mayoría madrugó Pero bueno, yo todavía madrugó para ver los comentarios que estaban dando acerca de esto Pero cosas que pasan Bueno, doctor Muchas veces nos vamos en el concepto coloquial, general Imaginamos que los huesos es fractura Y por allá artritis Sí Pero no sabemos que existe una amplia variedad de circunstancias y situaciones que pueden ser diagnosticadas Que uno puede estar sufriendo y son silenciosas Excelente Comente uno acerca de la... Precisamente, precisamente la osteosarcopenia es uno de estos problemas de salud Que son muy silenciosos Y me encanta como empezó usted la presentación Porque este es un problema que lo vemos principalmente No únicamente, pero principalmente en el adulto mayor Las personas que tienen más allá de 60, 65 años Y que esta enfermedad va avanzando sin darnos aparentemente ningún síntoma Vamos perdiendo masa muscular Vamos perdiendo fuerza Y vamos perdiendo densidad mineral en el hueso Desde el punto de vista académico Separamos la osteoporosis y la sarcopenia Pero en la vida real En el individuo En la persona Ocurren de manera simultánea No podemos perder músculo Si a la vez no estamos afectando el hueso Y viceversa De tal manera que hay algunos fisiólogos Que dicen Que para evaluar la salud del hueso Hay que evaluar la salud muscular Entonces con el tiempo A partir de los 40, 45 años Varones y mujeres Empezamos a perder densidad mineral en el hueso Empezamos a perder minerales en el hueso Especialmente calcio Y el hueso se va Digamos poniendo un poco más frágil Pero también empezamos a perder masa muscular Y al perder masa muscular Vamos perdiendo en primer orden la fuerza En segundo orden vamos perdiendo cualidades de equilibrio Cualidades de reflejos Vamos perdiendo volumen en los músculos Y finalmente vamos perdiendo nuestras capacidades De desempeño de la vida diaria De la vida cotidiana Nos cuesta abrir un frasco Nos cuesta Levantar cosas que antes levantábamos con facilidad Hacer nuestras cosas que nos gustan Por ejemplo si hacíamos algún pequeño deporte En el que teníamos que utilizar fuerza o destreza Y vamos perdiendo eso Esto juega Esta evolución que van teniendo las personas A partir de los 40 años, 45 Juega con un concepto equivocado que teníamos antes Que el envejecimiento implicaba debilidad Que el envejecimiento implicaba perder fuerza Que el envejecimiento implicaba ser enclenque Por decirlo en un lenguaje coloquial Como dice usted Y no, nosotros podemos desarrollar una vida Un envejecimiento saludable Ese es un concepto que lanzó la Organización Mundial de la Salud Un envejecimiento con fuerza Un envejecimiento con autonomía Un envejecimiento con independencia Personas mayores que se valgan por sí mismas Y que disfruten la vida De manera digna ¿Verdad? Con buen desempeño Y con buena independencia Doctor, que interesante lo que está mencionando Porque usted dice que obviamente esto es algo que por ley Va a la par de otro diagnóstico De otra situación De otra circunstancia médica Que muchas veces se relacionaba a la edad Pero tantas entrevistas que hemos tenido con usted Conocemos muy bien De que uno puede cambiar esos parámetros Esas situaciones y esas circunstancias Pero lo tiene que hacer desde ya O sea, desde el hecho de que no importa qué edad tengas Puedes cambiar todo eso Y lo hemos visto Yo uno de estos días me encontré a un señor Que lo conocía hace rato Y me quedó asustado de cómo se ha ido consumiendo O sea, y la gente dice eso Como que se ha chupado Se ha consumido Se ha reducido Pero usted lo ha dicho aquí Es por falta de una actividad física El no haber tomado acción En un momento adecuado y determinado ¿Cómo podemos cambiar esto? Excelente Me gusta su enfoque Porque precisamente nosotros debemos prevenir No caer en la osteosarcopenia Correcto Tanto varones como mujeres Dentro de esos conceptos equivocados ¿Qué teníamos? Creíamos que la osteoporosis le daba solo a las mujeres Falso También los varones Hoy ya los médicos manejamos eso con más realidad Ahora, ¿cómo prevenirlo? ¿Qué es lo que ocurre? Es normal que a partir de los 40, 45 años Nuestras hormonas vayan haciendo un declive Tanto en varones como en mujeres Y ese es uno de los factores que influye Para que los músculos se debiliten Los huesos se debiliten Se pongan más frágiles ¿Qué hacer? Desde la juventud Desde la juventud Acondicionamiento físico como un hábito de vida Cuidar la nutrición Muy pocas personas preferencian Las frutas, las verduras, las semillas Y en estas cosas vienen los micronutrientes En estos tipos de alimentos La ensalada, por ejemplo Aquí es común oír decir a la gente No, yo no como ensalada porque eso es zacate Monte Monte Y entonces un tremendo error Pero es que nosotros debemos educar a nuestros niños Desde chiquitos Aprender a comer de todo Y aprender a comer estas cosas saludables Entonces tenemos por un lado El acondicionamiento físico Por otro lado la nutrición Y por otro lado otros hábitos Que tienen que ver con nuestro estilo de vida Por ejemplo La hora de sueño Tenemos que dormir Más allá de seis horas Y reponernos de manera adecuada Pero hay mucha gente que se desvela mucho Innecesariamente Tenemos que disminuir Y anular Si es posible Algunos hábitos que son tóxicos El abuso sobre el alcohol El tabaquismo El uso de algunas drogas Y cuando hablo de drogas Quiero que me entienda bien Estoy incluyendo incluso medicamentos La parte farmacológica Que se puede ocupar pensando que es para un bien Si, no Y aquí abundan personas Y no solo en Nicaragua En toda la región Personas que se automedican Ay, me duele esto Y viven inventando que tomar Innecesariamente Y algunos de estos medicamentos Son descalcificantes Por ejemplo Medicamentos Anticonvulsivantes Y los especialistas Que manejan estos medicamentos Dan instrucciones especiales A sus pacientes Entonces Cambiar nuestro hábito de vida Disminuir los tóxicos Incorporar el acondicionamiento físico Como parte de nuestro estilo De vida saludable Atender la nutrición Y atender el descanso Pero hay otros factores Hay otro elemento Que hay investigaciones Que han demostrado Que son muy positivas En esto Es Por ejemplo Los adultos mayores No perder las relaciones sociales Yo vengo y me jubilo Y me encierro en la casa Y ya quedo Sin hacer nada Y Es un grave error Hay que incorporarse Reinsertarse Socialmente Estudiar algo Colectivizar Colectivizar La actividad colectiva Con los otros seres humanos Mejora nuestras condiciones cognitivas ¿Ya? Nuestras relaciones emocionales A veces Algunos adultos mayores Ya están viudos O viudas Pues Pero hay que reincorporarse Con los vecinos Con los amigos No perder la vinculación social Hay varias investigaciones Que están demostrando Que el mantenimiento De la vinculación social Mantiene activos Y sanos A los adultos mayores ¿Ya? Ese fue El enorme Y tremendo impacto Del COVID ¿Ve? Con el aislamiento social Afectó a muchas personas Entonces El adulto mayor Aparte de que está Sufriendo riesgo De desarrollar Osteosarcopenia También está sufriendo Riesgo De depresión Por aislamiento social Entonces Hay que reinsertarse Y hoy está considerado Como una de las medidas En los programas De lucha Contra la osteosarcopenia Y que interesante Porque estamos viendo Entonces Que esto no tiene nada Que ver solo Con la parte física Esto también Incurre en la parte emocional Psicológica Y puede tener Consecuencias Por malas decisiones El hecho de creer De que ya dejo De hacer una actividad De que ya no me No sociabilizo Con las personas Esto me guste Pero en realidad Tiene repercusiones Que van a hacerse ver En el cuerpo A futuro Incluso Le voy a dar Un último detalle Sobre esto Hay adultos mayores Que han desarrollado Por ejemplo Grandísimas experiencias Grandísimas experiencias En su actividad laboral Que tienen doctorados Que tienen Han trabajado En diversas empresas Tienen una gran experiencia Y de pronto Al jubilarse Se aíslan Y todo este conocimiento Lo perdemos Cuando ellos pudieran Intervenir Socialmente En grupos En intereses En academias En colegios En universidades A nivel de colaboración Si quieren O a veces A nivel de consultoría Y los mantiene activos Y el jubilarse No sirve Que no puede dejar de trabajar Oiga Así es Nadie le ha dicho Que no puede dejar de trabajar Lo puede hacer Como servicios profesionales Igualmente como usted decía Como consultoría Mi estimado doctor ¿Cómo se pueden contactar Con usted Para que Aquellas personas Que ya tienen Este diagnóstico O para conocer Cómo están Usted los puede atender Si Nosotros Con mucho gusto Atendemos a nuestros pacientes En la policlínica Nicaragüense Aquí en Bolonia Creo que el número Está apareciendo En pantalla Pero se los puedo recordar 22 66 1261 ¿Verdad? Y con el mayor De los gustos Si está apareciendo En pantalla La información De nuestro estimado doctor René Urró Que nos está acompañando Mañana En el segmento de salud Hablando Acerca de La osteosarcopenia Y como usted decía Es un problema Silencioso Realmente Hay que tomar en cuenta Toda esta Toda esta Información Y sobre todo El visitar a nuestro doctor Para conocer Cómo está nuestro cuento Doctor, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Igualmente Vamos a una pausa Y continuamos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni